Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo. Gracias por seguir con nosotros, llamarnos hoy al 809-226-3353. Pueden dejar en el día de hoy las notas de voz y los mensajes de WhatsApp al 829-520-4942. Mire, Charito, el Senado de la República ha suspendido sus actividades para mañana martes, producto de la muerte de Orlando Jorge Mera. No van a desarrollar las actividades que estaban pautadas para mañana martes 7 de junio. Y el presidente de la República partía hacia la cumbre de las Américas. ¿Irá el presidente o no irá, producto de la muerte de Orlando? Había un compromiso ya hecho de que el presidente asistiría, pero vamos a esperar qué decisión tomará Luis Abinader Corona en relación... ¿Qué le dirán sus asesores? Exacto. ¿Qué le dirán sus asesores en torno a la situación de la muerte, de la ida hacia esta cumbre de las Américas? Ustedes pueden llamarnos también. Tú tienes por ahí, Carlitos, el teléfono de un servidor. Si quieres lo puedes colocar. Pero está, como dijo Esmeralda, el 809-226-3353. Así es. Mire, señores, de parte de los últimos tuits que dio a conocer Orlando Jorge Mera, dice, orgulloso de ser parte del gobierno del cambio del presidente Luis Abinader. Hoy hemos hecho realidad e iniciado el proceso de indemnización con 300 agricultores que desocuparon... A ver, dice aquí, se me fue. Caramba. Bueno. Esto es parte de los tuits que había escrito. Este tenía unas 21 horas de escrito. Habla de los 300 agricultores que desocuparon Parque Nacional de Valle Nuevo. Eso fue ayer. Un tema bastante hablado. Él llevó dinero. Y tratado. Él decía que no le iba a quitar esas tierras hasta que no se le compensase, se le diera el dinero. Pues le llevó a 300 personas en el día de ayer. Le llevó. Ayer domingo, oye bien. También había dado un pésame, el último, hace siete horas. Bueno, en el momento que yo tomé la captura. Dice, conocí a Sofía Leonel Sánchez Varedes desde hace muchos años. Sí, ya me murió. Política, honesta y demócrata, solidaria. Que en paz descanse mis respetos a don Vicente y a Yadira y a toda su familia. Un fuerte abrazo. Fueron los últimos dos tuits que escribió Orlando Jorge Mira. Triste que está el país. Señores, esto debe ser un mensaje para personas que ocupan puestos de cierto nivel y también de cierto cuidado. Los ministros, los presidentes, las autoridades, por muy amigo que sean de una persona, aún sean sus hijos, deben de cuidar el protocolo dentro de su trabajo, dentro de ese despacho. Si él, por mucha confianza que lo hubiese tenido este señor, deja que lo pasen por rayos X, porque yo me imagino que hay rayos X. Que yo quiero pensar que es así, porque otras instituciones lo tienen para tú poder entrar, te chequean por rayos X y no lo mandan a subir por el ascensor del ministro, porque es de confianza. Tal vez esto fuera diferente. Por muy confianza que haya, existe un protocolo. Después que usted se pone el traje de funcionario, usted deja de ser cualquiera. Entonces usted debe de cuidar ese protocolo y obedecer a la gente del protocolo, porque aquí pasa mucho, Alberto. Que dicen, la persona que está a tu lado, que te están cuidando, quieren seguir ese protocolo, pero tú le dices, no, 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 déjenlo. Y se viola el protocolo. Así pasa muchas veces también hasta con artistas. Entonces, no debe ser así. Para algo, en esa institución, hay un departamento de protocolo. Por algo existe el protocolo en todas las instituciones del mundo, no solamente en República Dominicana. Bueno, la verdad que los partidos también se han sumado a dar el pésame y a expresar las condolencias y el momento triste, porque esto ha caído muy mal, señores. La población está consternada. Como dijimos al principio, los partidos políticos, figuras como la primera dama de la República, Raquel Arbaje, también, ha expresado sus condolencias y su tristeza por la muerte de Orlandito Jorge Mera. Y esto ya va internacionalmente corriendo. El presidente Iván Duque de Colombia, que conocía a Orlando Jorge Mera, expresó sus condolencias. Esto hace mucho daño. Esto hace mucho daño porque es un ministro del Estado. Primero, un ser humano, pero también hay que decir un ministro del Estado. Esto impacta. Incluso puede afectar opiniones internacionales en relación a la confianza que debe tener el país en términos de turismo, de que los turistas vengan al país. Todo esto afecta porque es que no es como si hubiera ocurrido a alguien que no sea funcionario público. Ocurrió a un funcionario de la talla de un ministro, que es parte del poder ejecutivo de una nación, en el caso la nuestra. Y Iván Duque ha expresado sus condolencias a la familia y al gobierno de la República Dominicana, que estuvo aquí recientemente el presidente colombiano, Iván Duque. Así es, señores. Lamentable, triste esta situación. Vamos a ver ahora unas imágenes, a mí que no son tan agradables, de un hospital en La Vega. Señores, ¿qué se inundó? Parte de las cosas que se ven aquí en nuestro país. Adelante, Carlitos. Qué bueno que me hagan esa pregunta. Este hospital es un hospital de más de 60 años. Un hospital que se le ha hecho varias remodelaciones. Más que remodelaciones, lo que han sido es remozamiento. Porque remodelar es quitar un área, reconstruirla. Aquí lo que se ha hecho es remozamiento, pintar, ponerle la cara bonita al hospital. Y tuberías que tienen esa misma edad, 60 años, señores, ya están dando unos problemas. Semanal tenemos problemas de drenaje. Tanto de llegar al agua como del drenaje. Ahora bien, pasó al... Hubo un torrencial aguacero que no solamente el hospital se inundó. Se inundó la ciudad y muchas instituciones se inundaron. Y lo que pasó aquí fue que en uno de los desagües, un plástico tapó el drenaje principal. No había pasado eso. No había pasado. Por decir que aquí se gastaron 700 millones de pesos para que este hospital esté peor. Aquí yo he incluido casi 25 millones de pesos en equipo y reparaciones que debieron hacerse. ¿Hubo daño de equipo el día de la inundación? Sí, no lo negamos. ¿En qué a qué monto quedaría fue que hubieron? Inmediatamente se pidió a cada departamento un levantamiento de sus daños. Y los daños fueron exclusivamente en odontología y los CPU de muchas computadoras que lo tienen tirado en el suelo. Ya aprendimos que no tiene que estar tirado del suelo, sino levantado. Y los pedales de odontología que tienen que ir al suelo, estos quedaron bajo agua, pero ya al otro día se pudo resolver. ¿La temporada ciclónica ya tiene la medida necesaria para que no vuelva a suceder lo que sucedió con el último aguacero? Por supuesto que sí, mire. Aquí hay lo que se llama el Comité de Emergencia y Desastre, que se reúne cada vez que viene la temporada ciclónica. Cada evento, por ejemplo, cuando hay aquí el carnaval, nos reunimos, ese comité. Y hacemos el levantamiento de lo que podemos tener que hacer en cosas así. Para la temporada ciclónica, el propio Dr. Lama nos envió un comunicado de qué debemos hacer para esa temporada ciclónica. Ya estamos estudiando esto y próximamente nos vamos a reunir. Doctor, una inquietud. Usted me habló a mí al principio que drenaje. Drenaje es el suelo, ¿verdad? Sí, es el suelo. La tubería del suelo. Así es. Pero las imágenes que nos llegaron a nosotros del techo que caen, es del techo, doctor, que cae el agua. Muy bien. Bueno, aquí estamos de regreso, señores. En otra información, el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, Fernando Rosa, va a continuar en prisión preventiva por su implicación en el caso Antipulpo, en cuyo expediente figuran como imputados dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Va a continuar preso como medida de coerción. Entonces, ¿por qué no se le va o se lleva a juicio de fondo este caso? David Timoteo Peguero lo dispuso así el magistrado, juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional durante el conocimiento de una revisión de la medida de coerción. Coerción, ya va cuántos meses, va para dos años este señor, Fernando Rosa, preso. En medida de coerción, prácticamente puede decirse que eso ya, porque esto tiene su plazo. Entonces, si hay un expediente tan grande. Delgado que está, ¿eh? Porque aún con el chaleco, mira cómo se ve. Ha rebajado, ha rebajado. Bastante. Oye, si el expediente era tan grueso, ¿por qué no se van a juicio de fondo? Para que lo convenen. Es lo que siempre veo que pasa aquí con estas operaciones, con estos procesos. ¿Qué es lo que está pasando? Se van desvaneciendo y después ya usted sabe. Eso es lo que yo digo. Entonces, no. Así no, porque vamos a preparar un expediente que inmediatamente puedan entonces accionar. Eso es lo que, a eso me refiero, a eso me refiero. Tenemos llamada por aquí. Vamos a ver quién está aquí en el 226-3353. Saludos. Hola. Buenas tardes, que usted bien saludable a su familia. Igual para ti, ¿cómo te sientes? Alberto, que yo te bien saludable. Yo sé que tú eres de voto, pero somos amigos. Tú eres voto riego, somos amigos. Sí. Coño, porque acá hay preso, porque mira, fue en Andorosa, está en la línea. ¿Cómo no se llama la vasiga? Que el autor se puede amarrar en los zapatos. Y mira, mira cómo está, flaquito, porque acá hay preso. Así no, pero... Yo estoy llamando, porque vi a Danilo Medina, que estaba en una elección para elegir el director de ética. Y en el perio de la ética, yo no sabía que hay preso de la ética. Hay una ética. ¿Qué elecciones, pero qué va a dirigir de la ética? Porque en el perio de esa no hay ética. Entonces, yo sé que quiero decir que para dirigir, que es el director de ética. Por eso, hay una ética. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Bueno, ahí está. 809-226-3353. También pueden llamarnos al 809-949-7275. Por WhatsApp pueden dejar por ahí las notas de voz y los mensajes de texto. También lo pueden hacer. Señores, este fin de semana pareciera que hubo un desafío de parte de la delincuencia a las autoridades. Yo diría a la máxima autoridad de la República Dominicana, que es el presidente de la República, Luis Abinader. Porque ya habían hecho pronunciamientos. Se había hablado de lo que era el patrullaje mixto que se ha hecho en otros gobiernos. No, y que estuvo activo en la capital. Policía. Enfrentaron delincuentes. Sin embargo, los hechos delictivos siguieron continuando de una manera como de película. Entonces, de una manera como desafiante. Entonces, el senador y dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, aseguró que el envío de tropas policiales y militares a las calles no va a reducir los altos índices delincuenciales que afectan a la nación. Pues, a su juicio, hay que ir a las raíces del problema mejorando la calidad de vida de la gente. ¡Qué barbarazo! Pero qué barbarazo es Félix Bautista. En su gobierno, senador, hicieron lo mismo. Hicieron patrullaje con... Mixtos. Mixtos, con guardias y policías. Ahora, porque usted está en la oposición, usted dice que no tiene que ver. Claro que no es solamente eso y que hay otras razones por las cuales existe la delincuencia desde este año y en eso están ustedes como culpables y responsables, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo? Porque Leonel Fernández fue presidente varias veces y usted fue funcionario de ese gobierno y ha sido senador ya en varias ocasiones por San Juan de la Maguana. Entonces, ¿de qué me están hablando? De mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es importante, pero es lo mismo. Estamos como cansados de la misma historia, de lo que están, de lo que salen, de lo que no salen, diciendo las mismas payasadas. Bueno, y hay que decir que también el gobierno está haciendo lo mismo porque esto lo han hecho... Por eso es lo mismo. ...otros los presidentes. Los que salen, los que están todos. Y este fin de semana, pues le dieron, como dice el pueblo, pa' abajo. Le dieron pa' abajo a un supuesto delincuente. El delincuente supuestamente pertenecía a una banda que fue muerto por patrullas mixtas de la policía y las Fuerzas Armadas. Eso fue el domingo en la tarde, en el barrio La Puye de Arroyo Hondo, que en un operativo penetraron a ese barrio, ya usted sabe. Jóvenes que veían, jóvenes que eran interrogados, eran detenidos, en fin, pero dieron con un delincuente, parece que los enfrentó y ese delincuente ya perdió la vida en ese intercambio de disparos. Y esto es lo malo, de que sea por operativos, que lo hacen dos, tres, cuatro semanas, pero después se olvidan. Eso mismo dijeron los residentes del Capotillo, en la capital, que es uno de los barrios calientes, que así titularon, ahí fue que comenzó. El plan de chubasques. El plan, sí. Y el plan no se ha ido para nada. Ahí había un operativo este fin de semana, pero dicen los residentes que están contentos de esos operativos, pero que lo hagan siempre. No solamente en estos momentos, un día que se olviden. Vamos a ver justamente, Alberto, estas imágenes donde un herido y un muerto en intervención de miembros de la Policía Nacional y Militares en La Puye, Arroyo Hondo. Adelante, Carlitos. Ay, menos que la van cogiendo. Mira a uno allá. Vamos a ir. Ya no acercan más de ahí. ¿Qué hago? Bueno, esa parte de lo que sucedió. Eso es en La Puye en Santo Domingo. Sí. Santo Domingo Norte. No, eso pertenece al distrito, al distrito nacional. No, la Puye es de Arroyo Hondo. Bueno, pero Arroyo Hondo pertenece al distrito. Pero Arroyo Hondo pertenece al distrito nacional, no a Santo Domingo Norte. Porque hay Santo Domingo Este, Santo Domingo Este. Bueno, Santo Domingo Norte y Este y Oeste le quieren poner provincia mella. Eso está en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta. Vamos a ver en qué va a parar esto. Pero, señores, también Santiago y los operativos de Santiago. El bulto ese que hicieron el otro día. Una caravana de policías con el general, director nacional de la policía y el general de Santiago. Bueno, pues, muy bien para presentarse. Pero aquí hay sectores que están bien calientes. Esa zona sur de Santiago. Tengo un empleado en Mota Producciones y Publimíce. Que cuando son las 8 de la noche ya está loco por irse. Porque él dice, por ahí no se puede andar. El miedo. Porque también la policía actúa y actúa con, por eso son malos los operativos, con los delincuentes, pero quiere actuar con los muchachos que se portan bien también. Claro. Porque ellos, como no utilizan un sistema de inteligencia, se van mansos y cimarrones. Ni sistema de inteligencia ni son inteligentes. Bueno. Porque no están preparados tampoco psicológicamente para atender al ciudadano. Eso es una realidad triste, pero es la realidad nuestra. Vamos a una pausa, ¿qué te parece, Merardo? Ya volvemos. En breve regresamos. Regresamos, lo dice. ¡Suéltora! ¡Suéltora!